A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy estamos con la serie Airbus y tenemos aquí el Airbus 320 de Fly-by-Wire de Microsoft Flight Simulator 2020. O Microsoft Flight Simulator. Es un avión gratuito y la verdad es que está muy bien. Sería como en su cabalente el Cibo del Boeing 737 de X-Plane. Pues este sería como el Cibo de Microsoft Flight Simulator del Airbus 320. Es decir, un avión vitaminado, digamos. Un avión al estilo casi de estudio. ¿Queréis ver cómo hacemos el vuelo de Ibiza a Málaga? Comenzamos. Bueno, pues aquí os dejaré enlace en la descripción del vídeo. Esta es la página web de Fly-by-Wire donde podéis descargaros este Airbus. No voy a poneros cómo se descarga. Ya sabéis que este canal es de temática X-Plane. Así que no voy a empezar a hacer tutoriales o mostraros cómo se instalan cosas para Flight Simulator. Además es muy sencillo. Así que os enseño aquí para que veáis la versión. Tengo la versión estable 0.10.0. Que de hecho me ha tocado actualizarla hoy antes del vídeo. Espero que esté todo correcto. Pues nada, aquí tengo como siempre el plan de vuelo operacional. Tengo el METAR, lo único. Y el plan de vuelo aquí. Hay una pequeñita cosa, si veis. En el METAR de Ibiza están los vientos para despegar de la A24. Pero para hacer los vídeos, como hemos hecho los anteriores, voy a despegar de la A06 porque realmente el viento es de seis nuditos. O sea que no es mucho, así que despegaremos de la A06. Por eso he puesto la misma ruta que en ocasiones anteriores. Y aquí tengo el plan de vuelo operativo. Pues nada, nos vamos a cabina y vamos a empezar a configurar las cosas. Vale, este avión. A ver, ya tengo otro aquí arriba. A ver, que me centro ahí. Este avión, ya os digo, es como el Cibo. Es como una mejora. Viene casi todo es clicable. Casi todo funciona. Además, aquí tenemos aquí la vista de piloto. Esto se puede quitar en la configuración. Pero bueno, yo aquí, aquí estoy yo en el puesto de mando. También tiene una tablet que nos va a venir muy bien. Se puede conectar a Simbrief, que la vamos a conectar. Aquí también tenemos para atornarnos un cafecito. Como veis, pues ahí hay muchas cosas que no tiene el de serie. Así que nada, vamos a empezar. Como hacemos, el primer vídeo va a ser de configurar todo y a la espera de taxi. Tengo por aquí también el width and balance. Ya he puesto los datos que me ponían en el plan de vuelo operativo. Y aquí voy a hacer una pausa al vídeo y voy a configurar la tablet para que nos importe el plan de vuelo de Simbrief. Así que un segundito y seguimos. Bueno, pues ya hemos cargado aquí el plan de Simbrief. Nos lo pone automático. Aquí veis todo. Nos ha puesto el alternativo. Bueno, nos ha puesto alternativo al Bacete, pero bueno. Nos dice que vamos de Ibiza a Málaga. Aquí tenemos también los datos del Metar de Ibiza, tanto de Málaga y la ruta. Así que fenomenal. También por aquí, en plan de vuelo operativo, si le damos al más, ya no tendremos que cargar el PDF directamente. Simplemente nos lo sincroniza y nos lo pone por aquí y podemos ver el plan de vuelo operativo. También aquí nos daría los datos del avión. En este caso es informativo. Y bueno, aquí tenéis todas las opciones. Os voy a mostrar así un poquito para que veáis. El fuel, el payload, el pushback. Como veis, tenemos todo aquí integrado con la tablet. También el performance, el cálculo de descenso, la llegada. Como veis, pues es una gozada tener. También, claro, obviamente al tener... Voy a poner aquí las cartas de... Va a haber... Creo que era va a haber 3 Romeo la que vamos a usar. ¿Veis? Ya las podemos ver aquí directamente con el avión. Aquí tenemos la representación del avión. La verdad es que es una gozada esto del Fly-by-Wire. Ojalá hubiera esto también en el X-Plane. Aunque tenemos opciones, pero bueno. También tenemos el checklist. Así que nada, vamos a empezar a comprobar con el... A empezar con el checklist. Lo único aquí, lo que no me gusta. O por lo menos no he sabido hacer bien. Es el tema del zoom en Microsoft Play Simulator. Espero ir poco a poco, pues haciéndome un poco con las cámaras. Los zooms. Ya que al estar acostumbrado al X-Plane, pues es diferente. Vale, Copied Preparation. GR Pins Uncover Remove. Vale. Esto lo vamos a hacer desde aquí. Bueno, os voy a mostrar... A ver, por aquí creo que era. Aquí, ¿veis? Como no estoy muy familiarizado con las cámaras. A ver, un segundo. Cámara. Default. Eternal View. Bueno, para lo que queremos, lo podemos ver así. Aquí está todo y tenemos que quitar todos los camiones y todo de ahí. Así que nada, quitamos, cerramos, cerramos. Uy, Power Unit, ¿no? Vamos a poner Power Unit. Fuera por aquí. Welchhocks fuera. No sé si me ha quitado... No sé por qué se me va para allá. No sé si es cosa... Ah, vale. Ahora. Vale. Tenemos ahí los calzos todavía. Ok. A ver. Vamos a ver la tablet. Ya me haré un poco. Aquí. Vale. Esto está en verde. Esto lo quitamos, se supone. Lo quitamos o nos lo quitarán ellos. No sé. Está conectado a la GPU. Vale. Pues seguimos con el checklist. Vale. Fue el quantity. Ya lo he comprobado. Sit bells on. Adidas nav. Vale. Esto es un poco resumido, la verdad. Yo voy a tirar de aquí, del que tengo. Aunque aquí creo que no me deja cargarlo. Pero bueno. Ya como lo hemos visto en el anterior, pues lo tengo por aquí. Voy a... Un segundo. Me voy a coger el mando para tenerlo aquí cerquita. Vale. Perdonad por el mareo. Empezamos. Parking brake on. Parking brake on. Coilers. Retract and disarm. Retract and disarm. Ruder trim en cero. Ahora lo veremos cuando energicemos el avión. Flux. Retract. Engine masters en off. Engine masters en off. Thrust levers. Thrust levers en idle. Aquí en idle. Vale. Weather radar en off. Esto sí que lo tiene simulado todo. Así que está en off. Aquí está en off. Aquí está el manual. Aquí está en off. Vale. Todo en off. Anti-skid en on. Anti-skid estaba ahora en on. ¿Veis cómo ahora todos los pulsadores no tienen nada que ver con el Airbus 320 por defecto? Aquí es prácticamente todo funcional. Landing gear down. Landing gear down. Wipers en off. Wipers en off. 1 y 2 en off. Well quantity set. Balance. Vamos. Todo lo que es la carga ya está hecho. Battery master. 1 y 2 en on. 1 y 2 en on. External power en on. External power en on. Energizamos el avión. Strobel. A ver. Vamos a darle aquí. Vale. Ahora sí puedo poner fijar una vista. Ahí. Más o menos. Vale. Strobel lights en auto. Strobel lights en auto. Me pone por aquí. Copy lights and required. Ahora le damos. Y brisner. Y el adios. Vamos a ir poniendo aquí para... En up. Vale. Y vamos a darle aquí brillo a las cosas. Voy a poner a tope en principio. Ahí. Mira. Este no es funcional. El speaker. Esto podía manejar el sonido. Voy a darle un poquito aquí. A la mitad más o menos. Vale. Por aquí también. A la mitad más o menos. Y los del copiloto. También. En principio. A tope. Vale. También aquí. Vamos a darle aquí al display. Vamos a darle aquí arriba también. Vamos a ponerlo a tope en principio. Luego si tengo que cambiarlo. Pues luego lo iré cambiando aquí. Por lo menos que se vea bien esto. Vale. Bueno. Esto es... La verdad es que no sé si... Voy a dejar un poquito. Ahí. Vale. Ya está cargando. Esto se ve... Vamos a darle aquí también brillo. Vale. Ahí se ve mejor. Vamos a darle también al del copiloto. Vale. Aquí vamos a darle brillo también. Por aquí también. Todo brillo. Luego el display. Vale. Pues de momento así lo dejamos. Como veis sí que tiene efecto. Se ven muy bien aquí las luces. La luz recibe. Está genial. Simulado. Vale. ¿Qué más? A ver. Voy a seguir mi checklist. Estábamos en Adir. Sit bells on. Vale. Sit bells on. Y no smoking. No smoking también. ¿Qué más? Emergency lights armadas. Emergency lights armadas. Vale. Anunciator lights test. Esto creo que sí que lo podíamos... No sé si está... Creo que sí que lo podíamos hacer, ¿no? No. Esto era para la consola. El test. ¿Dónde estaba? A ver si recuerdo dónde estaba. El test. No sé si era por aquí. Brillo test. Aquí. Para comprobar. En principio tendríamos que comprobar. Eso que todas las luces estén encendidas. Y que funcionan. Vale. Las apagamos. Perfecto. Seguimos. Vale. En el set of light. Air condition as required. Lo dejamos así tal cual. Está todo bien ahora mismo. Vale. Y ahora ya el mcd usetup. A ver si por aquí viene algo más. A ver. Parking break set. Vale. Esto está. Beacon en on. Esto es el before start. Vale. Como os digo. Viene un poquito diferente. Creo que ya habíamos hecho la carga. O al poner. No sé si al poner. A ver dónde era. Acción. Aquí fue el. Sí. Yo creo que lo habíamos cargado. Aunque aquí no nos pone. Vamos. Aquí. Descargar. Vale. Eso. Nos faltaba darle a descargar. Lo he puesto instantáneo. Aquí se puede poner rápido o real. Yo lo pongo instantáneo. Porque si no. O si no ponerlo fast. Mientras vais haciendo todo. Y así tenéis todo. Preparado. Creo que aquí también se puede dar. Vale. Eso sería. Vale. Servicios. Vale. Aunque aquí me ha bajado bastante. Lo voy a dejar con. Con el combustible que hay. Por si acaso. El refuel. Vamos a dejarlo así. Vale. Bueno. Luego venimos a pushback. Vamos a continuar con. Con el checklist. A ver. El MCDU setup. Aquí no sé si. Se podía sacar también. Esto. Sí. No sé si os lo dejo así. O preferís. Casi me voy a intentar acercar aquí. Aunque ahora mismo del sol. A ver. Así que esté lo más centrado posible. Así. Vale. Vamos aquí a clear. GPS primary. Vale. Vale. Aquí en el fly by wire. Si damos aquí a. Atsu. A ver. Atsu. AOC menu. Creo que era. Si no recuerdo mal. Init press. Y aquí nos va a cargar. Los datos. Aquí. Si le damos aquí. Los datos de. Que tenemos prefijados. En SIM 10. Vale. Una vez que nos ha cargado las cosas. Nos damos aquí a. A init. Y lo mismo. Le damos aquí a. Init to quest. Y ya nos rellena automáticamente. Los datos. Con los datos de. Del. Del. Simbrief. Lo único. Aquí no sé si poner 3.5. O mantener 3.7. Pero bueno. Nos va a dar igual. Vamos a dejarlo. Tal cual lo tenemos. En el plan de vuelo. Porque nos va a dar igual. Subir un poquito más. Que no. Vale. Una vez cargado esto. Nos vamos otra vez a. A ver si recuerdo. A MCDU. Vale. A Atsu. AOC menu. A ver dónde era. Que no recuerdo. No sé si era en. En Aptis. No. A ver. Donde. Vamos a volver a. AOC menu. Vale. No. No me sale. Yo creo que es por haber. Tocado. La table. Y haberlo puesto en manual. Así que nada. Vamos a dejarlo ahí. Venimos aquí al plan de vuelo. Que como veis. Ya nos lo. Nos lo ha puesto. Lo único que no nos pone. Es la salida. Que le vamos a dar. Departure. De la 06. Hemos dicho. Va a haber 3 Romeo. Insertar. Y perfecto. Y nos vamos. Hacia. Vale. Aquí hay una discontinuidad. De va a haber a Jerbu. Y luego a LT. Vamos a quitar esta discontinuidad. Que en principio se puede ir por ahí. Y en. En aeropuerto destino. Vamos a hacer lo de siempre. 1.3. Zulum. 1.3 Zulum. Rolas 1 Quebec. Ya no sabemos de memoria. La ruta. Rola 1 Quebec. Vía. Tonsu. Transición. Tonsu. Insertar. Vale. Vamos a que esté todo bien. Y que no haya discontinuidad. Y pull. Vale. Perfecto. No voy a poner el alternativo. Como no lo estábamos haciendo. Creo que esta sí que tiene. No sé si tenía opción para poner alternativo. Pero bueno. Como no lo hemos ido poniendo nosotros. Nos vamos a quedar aquí también. Vamos a mirar el. A ver. Un segundo. El unit. Está todo bien. Vale. Aquí nos quedaría. Creo que esto nos lo pone automático. Sí. Y el. Blockfuel. No sé si. Vale. Confirma. Ok. Vale. Con eso ya estaría. Tenemos la ruta. Esto no hace falta. Las. Vale. El performance. No sé si nos lo da también. No. Hay que ponerlo manual. Creo. Transición. 6000. Vale. Flaps. Vamos a calcular. A calcular esto. Vale. Perdonad. Hice una pausa. He estado mirando en el. En el. En la tablet. No he visto. Si esto. Lo. Lo. Configura. Vamos. Hay un configurador. Bueno no. Voy a intentar ponerme otra vez aquí. He estado mirando por aquí. A ver si venía. No lo he visto. Si que tiene. En cambio. Una calculadora. De. Del landing. Y ya la he rellenado. Pero no veo la de. La de salida. No sé. Si alguno. Sabe por ahí. Pues que me lo. Me lo diga. Si. Si lo tiene. El. El avión. Así que nada. He tirado de. De la página que habíamos en el. En. En otros vídeos. Y voy a poner aquí. La información. Hago una pausa. Y pongo la información. Vale. Pues ya. Ya he rellenado aquí. Con los datos. Eh. 142 V1. Rotación. 142. Y V2. 147. Flaps 1. Up 2.5. Flex Temperature. 68. Esto es lo que. Los datos que me ha dado la paginilla. Que ya veíamos en otros vídeos. Pero eso no. No. Ni siquiera os lo he puesto. Pues en principio. Ya tenemos todo. Vamos a quitar aquí un poquito zoom. Vamos a poner aquí 40. Vamos a ver. Plan de vuelo. Vamos a ver. Por aquí. De todo correcto. Vale. Perfecto. Sin problema. Ok. Pues nada. Volvemos a modo Arc. Vamos a cambiar. A. 1012. Creo que era. 1012. Vamos a ver aquí. Que tenemos. Los datos. Vale. Ibiza. Digo. Ibiza sí. 1012. Vale. Vale. Perfecto. 1012. Y aquí también. Mira aquí sí que viene también. 1012. El de Backup. Vale. Perfecto. Vamos a subir a 370. Como nos ponían. En el plan de vuelo. 370. Vale. A Play Director. Play Director. Vale. Por aquí. En principio todo bien. Vamos a seguir con el. Con el checklist. Voy a poner aquí también el checklist. A ver si. Era por aquí. Before start. Para que me. Vale. Como veis aquí. Tiene poquita cosa. Vamos a seguir con nuestro checklist. Ya hemos creado el MCDU. Con todo lo que tenemos que hacer. Vale. Test de la APU. Porque vamos a. A ver si aquí nos deja. En lo que damos. Mira. Aquí incluso se abren las tapitas estas. A ver. Test. Vale. Sí que nos deja. Nos da ahí el fallo. Eso nos enciende. Perfecto. Está funcionando. Correctamente. Vale. Seguimos. APU Master. Le damos a ON. A ver si dejo aquí la vista. En el vídeo os voy a marear un poco. APU Start. En. Start. Y bajamos aquí para ver los datos. Ya se nos pone la pantallita automática. Directamente nos ha abierto ya el flap. Y está entrando la APU. Vale. Crew. Ocean supply. En ON. Aquí hay que hacer cosas. Aquí en ON. Que en los otros aviones no. No funcionan. Aquí sí que hay que hacerlo. ¿Qué más? Fuel pumps. All ON. Navigation lights. ON. APU Lit. ON. A ver. Vale. Cuando esté disponible. Claro. A ver. Seguimos. Toda. Ahí. Todas las bombas. Quitar. De todas formas esto se va. Como os decía. De izquierda a derecha. De abajo arriba. Y no tiene que quedar nada. Que ponga off. Voy a verificar aquí. A ver. Hola. Cobar. Qué lío. Vale. Ahí parece que no hay nada. Ahí está todo correcto. Parece que está todo correcto. Es que. Un track IR aquí. Y me giro. No. No. No se ve bien. Aquí he dado algo. A ver si no he dado nada. Ahí. Había dado ahí sin querer. Vale. Perfecto. Entonces. Estamos en. Hemos quitado todas las fuel pumps. Navigation lights. Snap. ¿Qué más? A ver que mire. Full pass navigator lights. Apubli on. Apubli on. Apubli on. Que ya está disponible. Lame por aquí. Avail. Avail. Vale. Gmods. Vale. Navigate en las. External power. Apubli. External power. Off. Vale. External power. Off. Y creo que ahora. Hay que decirle al camión. Que se vaya por aquí. Por la tablet. No lo sé. A ver si se ha ido. Vale. Brom power unit. Fuera. Vamos a verlo por aquí. Vale. Aquí ya se va el camioncito. Todos estos se deberían retirar. Estos además creo. Que vienen por esto. Así que vamos a retirar todo. Todos fuera. Venga. Larro. Y se va. También el jetway. Ahora viene otra vez este. Ah. Vale. Es que. Le he vuelto a dar. No sin querer. Vale. Power. Fuera. Ahora. Vale. Y. Esto se debería de ir. ¿No? Y no ahora me imagino que se vaya solo. No. Esto fuera. Plattering. Scalerías. Que hay cosas que interfieren. A ver. Con la tablet también. Vale. Aquí parece que está todo fuera. Los conos no sé. Creo que están puestos. Pero creo que me los quitan ellos. Ahora cuando vemos al pushback. Vale. Pues continuamos. A ver. Startup. Beacon en on. Startup. Beacon en on. Por ahí se escuchan cosillas. Vale. Parking break. Vale. Esto es ya para empezar el pushback. Vamos a ver si por aquí nos dice algo. Vale. Justo lo mismo. Y ahora estamos en el. Startup. Anti-Ace check. Que cam start in check. Print in check. Proudet print. Vale. Vamos a poner. Era 2.5. Si no recuerdo mal. No sé si lo tenía por aquí. A ver. 2.5. Me parece mucho. Pero bueno. Vale. Ahora se me ha quedado esto. A ver. No me deja más. No sé qué pasa. Pues nada. Lo dejamos así. No me deja más. A ver si despegamos sin problema. Vale. Pues vamos al pushback. Vamos a hacerlo por aquí. A ver. Pushback. A ver si yo quiero ir aquí. Como hago. A ver si yo quiero ir aquí. No me deja más. 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 un plan, pero vamos a hacer una cosa. Un segundo, vamos a través de aquí, el plan, no sé por qué por aquí no sale. Vale, lo vamos a poner aquí. Ahí, preplan, y ahora sí, request pushback. Vale, vamos a verlo desde fuera. Ahí se nos está posicionando, ya se va este, nos han quitado los calzos y los conos. Ahí, estos camiones, a ver si se va, no hace que haya crash. Vale, yo voy a hacer caso de los de fuera, son los que tenía que verificar todo esto, los braulios estos. Vale, vamos a seguir con el pushback, parking brake off, engine selector mode en start, ya vamos a ir preparando esto. Y se nos acaba de crashear el flight simulator. Vamos bien. No es la primera vez que pasa. Vale, voy a volver a hacer todo y volvemos a esta posición. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo. Espero no haberme olvidado de nada. Ya estoy justo antes de iniciar el pushback y estaba haciendo las últimas comprobaciones. No está simulado aquí. Vale, es de las pocas cosas que no hay simuladas. Comprobamos el trim a 0, vamos, el router a 0, 0 y el trim, a ver si ahora me deja. Pues no, no me deja más. No sé si esto es un bug o algo. No deja subirlo más. Pues ahí. Y estamos listos. Ya he creado como estábamos antes. Vamos a darle request pushback. Y ahí va el camión de pushback. Creo que lo habíamos dejado por aquí cuando se nos había fastidiado. Vale, pues vamos a seguir el checklist que tenemos por aquí. Parking brake off, beacon con lights. Vamos a encender las beacon. Vamos a encender el avión. Ya comprobamos por aquí un vistazo. Mira, se me ha olvidado el apu blit. No lo tenía. Windows Probe Hit. External power off, obviamente. Vale. Parking brake set. Lifting the aircraft. Vale, ya está subido. Vale, perfecto. Voy a hacer una última comprobación. Vale, vale. Start in sequence. Ponemos motor 2. A ver. Parking brake off. Eh... Start in engine master. En on. Vale. Vale. Va todo bien, parece. Vamos a verlo por aquí fuera. Y ahí se van los camioncillos. Y ahí está arrancando los motos. Pues es la segunda vez que se me va la mierda el simulador. Espero que ahora en vuelo no se me vaya la mierda. La verdad es que los sonidos son una pasada, eh. Así que si queréis hacer un vuelo en Airbus 320, descargaros este avión. Me refiero en Microsoft Flight Simulator. Descargaros este avión sí o sí. Vale. Aquí es que está. Ahora le damos. Vale. A ver. Está arrancando todavía. Vale. A ver. A ver. A ver. Motor 1. Arrancando. Vamos a verlo desde afuera. Ahí está arrancando. ¡No! Este... Este... Este coche. Fuera de ahí. Urgo. Se va a chocar. Espero que no haga crash. Bueno. Totalmente realista eso. Que se ponga alto en medio. Que el... Espero que no haga crash ahora cuando pase el tren de aterrizaje por ahí. No. Parece que no. Menos mal. Venga, nos vamos para acá, a ver cómo está esto, vale, está arrancando todavía, vale, parking brake, a ver si nos desotara algo más, taxi, flight controls, flaps set, comfort, radar, track. Vale, perfecto, ya está arrancado el otro motor, así que seguimos con nuestro startup, ending mode selector en normal, apu bleed en off, apu master en off, apu bleed en off, y apu master en off, apagando. Perfecto, pues before taxi, transponder set, vamos a inventarnoslo también aquí, 3, 3, 6, 5, 1, por ejemplo, en stand by, vale, un momento lo dejamos, eh, no, 3, 6, 5, 1, vale, ahora sí, voy a darle aquí un poquito, 3, 6, 5, 1, stand by, vale, Windows prove hit en auto, ya le había dado, ahora justo, a lo mejor le tenía que haber dado ahora en vez de antes, spoilers arm, spoilers arm, vale, ¿qué más? Streamar required, ya lo he puesto, aunque no me, ah, mira, ahora sí que me deja, no sé por qué antes no me dejaba, 2,5 era, a lo mejor era por no, por estar sin los motores arrancados, que no deje la superficie de control, ponerla tanto, no lo sé, ahí como ya no soy piloto de este avión, ni idea, vale, ¿qué más? Flaps, take off, flaps, eh, take off, pues si dicen, take off, puntito, anti-ace required, nada, autobrake set al máximo, autobrake set al máximo, más, eh, no sé, taxi, y weather radar, es decir, taxi, on love, vale, eh, weather radar, vamos a ponerle ahí en el 1, multi-scan, aquí en auto, y de aquí en auto, ya está todo encendido, y más, eh, auto, no sé, pero no, crono, start, crono start, y un config, que nos falta, cabin check, vale, esto no estaba, cabin check, lo vamos a ver, perfecto, pecan check, memo, no blue, perfecto, pues estamos listos para hacer taxi, ya tenemos todo listo, así que, como hicimos en vídeos anteriores, lo dejamos aquí, seguimos con el siguiente vídeo en la próxima semana, así que, como os digo, siempre espero que os haya gustado el contenido del vídeo, lo que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo en vuestros comentarios, nada más, buenas noches. Muchas gracias por tu visita, dale a me gusta y suscríbete al canal, puedes ver un vídeo anterior, o también un vídeo que sé que te gustará, puedes ver nuestros servicios gratuitos, o también colaborar con nosotros, un saludo, y buenas noches.